Tenemos varios pacientes que están interesados en la ozonoterapia. ¿Qué es o en qué consiste? Es un procedimiento que se hace a través de la sangre del paciente. Lo que hacemos es recolectar una cantidad de sangre determinada y le aplicamos el ozono dentro de una bolsa. La mezclamos alrededor de unos dos minutos, la introducimos de nuevo dentro del cuerpo. ¿Cuáles son los beneficios que obtienen los pacientes cuando hacen esta ozonoterapia? Uno de los principales beneficios de la terapia de ozono viene siendo que es antiinflamatorio. Ayuda también con los procesos de antienvejecimiento, ya que ayuda a eliminar radicales libres. Ayuda al eliminar ciertos patógenos, como ya sean parásitos o bacterias o hongos que sean anaeróbicos. Lo que hacemos es enriquecer ciertos tejidos de oxígeno, crea un ambiente que estos patógenos no pueden sobrevivir y lo que hace es ayudar al sistema inmune a que funcione mucho más fluido ya que elimina cierta cantidad de patógenos. ¿Cómo se benefician pacientes que padecen enfermedades autoinmunes o tienen antecedentes de cáncer o incluso que están actualmente pasando por un proceso de cáncer? Desde que empezó como tal la terapia de ozono se han hecho bastantes estudios al respecto y hemos visto una disminución bastante considerable en el marcado tumoral de todos estos pacientes. Los procesos tumorales tienen algo en común y es la falta de oxígeno. Una vez que tú enriqueces el cuerpo de oxígeno, éste favorece a disminuir o eliminar hasta cierto punto los procesos tumorales o cancerígenos. Si están interesados en esta terapia o creen que pueden obtener beneficios de ella, no duden en contactarnos o visitar nuestra página web, mynuceria.com. Gracias. 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 Gracias.